Pues algunas ideas hoy en relación a lo que sería la evaluación de las competencias y que hemos adjetivado de auténtica esa evaluación y que intentaré argumentar el porqué. En realidad, como sabéis, los profesores siempre preparamos las cosas y luego cuando llegamos a clase los alumnos, con buen criterio, se encargan de transformar lo que pasa. Y yo tenía este power preparado. Claro, ayer cuando oía a mi colega Ángel Pérez, pues ya cambiaría cosas, ya empezaría a hacer cambios en mi power. En todo caso, voy a intentar incorporar su voz también a esta charla. Voy a intentar hacer una especie de diálogo virtual. Como él, además, no se puede defender porque hoy está ahí abajo, pues entonces aprovecharé también para hacer comentarios respecto a lo que ayer se dijo y quizás construir algo en esa dinámica. Yo tenía preparado un menú que pretendía un poco contestar a estas cuestiones. Me parecía, primero, indispensable tratar de contestar a esta primera pregunta. ¿Qué es y no es una competencia? Como decía Ángel ayer, es un término polisémico. Los americanos utilizan la palabra fusi, es un término borroso, de fronteras borrosas, de tantos que tenemos en la pedagogía, la psicología, la educación. Y me parece interesante, al menos, posicionarse ante ese término. Yo siempre he pensado que en este tipo de terminologías, más que intentar buscar la verdad o la definición, digamos, perfecta, empeño que me parece utópico, creo que lo importante es que cuando trabajas en tu equipo de compañeros, de investigadores, etc., al menos negociar un significado común, tener un diccionario de significados. Nuestro equipo, cuando hablamos, uno dice, ah, pero entonces la habilidad, y el otro le dice, no, no, es que nosotros la habilidad no la utilizamos así. Vamos a nuestro diccionario, lo miramos y, ah, es verdad, dijimos qué habilidad era, dijimos qué competencia era. A mí me parece interesante, sobre todo con los que trabajas, sí tener un diccionario, incluso escrito, ¿no?, de significados para entenderte. Y yo voy a deciros cuál es mi significado. En un segundo punto hablaré de por qué modificar la manera de evaluar. Me gusta mucho que se haya, hasta cierto punto, que se haya producido esta situación accidental, porque a mí me parece que lo primero que hay que cambiar es la evaluación. Y me gusta mucho estar el primero, casi, que se hable primero de evaluación, no al final, que parecería lo secuencialmente lógico, ¿no?, porque me parece que, efectivamente, intentaré argumentar que lo primero que hay que hacer para hacer un cambio real en un centro educativo es cambiar la evaluación. Intentaré argumentar en ese segundo punto esta idea. La tercera es por qué una evaluación auténtica de las competencias. En efecto, yo creo que si queremos evaluar realmente la naturaleza en sentido estricto de la competencia, esa evaluación tiene que ser auténtica. Y trataré de explicar qué significa eso, etc. El cuarto punto sería el de los métodos de evaluación. Ayer, y voy a incorporar también en algún momento la voz de nuestra, si me permite, porque ella dijo payasa, nuestra payasa, Virginia, alias Pausa, creo que se autoyamó ella, alias Pausa, y ella decía que es verdad, que siempre estamos hablando de mucho de propósitos, de principios, etc., pero poco de medios. Yo voy a intentar, bueno, exponer algunos métodos que yo sé que funcionan, que están funcionando en algunos centros educativos. Por lo tanto, al menos aportar esa visión de qué métodos ya están funcionando y se utilizan en los centros y que pueden servir para evaluar competencias. Y voy a poner algunos ejemplos de eso. Y, finalmente, para terminar, hablar un poco de algunos efectos interesantes que tiene la evaluación auténtica cuando uno se pone en ello. Estamos realizando una investigación que está finalizando con varios centros, varios institutos de educación secundaria en Cataluña. Y eso nos ha permitido comprobar cómo, cuando se introducen cambios en la evaluación, en ese sentido que decíamos, se producen cambios a otros niveles. Y quería un poco expresaros estas conclusiones. Bueno, empecemos. ¿Qué es una competencia y qué no es? En el principio, nuestro genoma humano nos permite tener unas funciones. Nacemos con unas funciones de serie. Es nuestro hardware. Tenemos un hardware en el que, gracias a que somos humanos, empezamos con determinadas funciones fundamentales. Hay un autor que dice que nacemos sabiendo cosas. Y eso es muy importante. Esas funciones son funciones de tipo psicológico, de tipo motórico, de tipo emocional, afectivo. Por ejemplo, los niños, ya desde que nacen, muestran una clara empatía por sus iguales, por sus congéneres humanos. Y cuando tú les sonríes, sonríen. Y cuando tú lloras, lloran. Hay una empatía evidente, una sensibilidad hacia lo humano, hacia el rostro humano, etc. Nacen también sabiendo discriminar olores, sabores, frío-calor, sensaciones. Nacen también sabiendo coordinar sus movimientos con sus sentidos, etc. Yo aquí voy a escoger un poco el ejemplo de la natación, como ejemplo de los distintos conceptos que voy a tratar. Pues el niño pequeño ya nace con la sensación de frío-calor del agua, también con la posibilidad de flotar, también con la posibilidad, digamos, rógicamente de respirar, que sería una función fundamental, por supuesto, etc. Nace con unas funciones básicas. Pero esas funciones, para que se conviertan en una habilidad, en una habilidad, es decir, para que el niño realmente sepa nadar, aprenda a nadar, necesita de unos procedimientos, de unas tecnologías que los otros humanos prestamos a ese nuevo ser. En realidad, las funciones, la primera parte, son muy inconscientes y no podemos acceder a ellas. Por ejemplo, una función clara es ver las cosas en color. Pues no podemos ni explicar cómo hacemos para ver las cosas en color, pero es que tampoco podemos modificarlo. Si decimos, ahora voy a dejar de ver las cosas en color, pues no podemos. Por tanto, hay funciones que están muy encapsuladas y que son difíciles de acceder a ellas conscientemente. Sin embargo, las habilidades no. En realidad, todos, a menos que tengamos una discapacidad, tenemos esas funciones como seres humanos, pero no todos tenemos las habilidades, claro. Las habilidades se construyen, se aprenden, a través de los otros, de la mediación social y a través de personas que nos prestan, como decía antes, procedimientos, tecnologías. Por ejemplo, claro, para aprender a nadar necesitamos que, de alguna manera, aprender una técnica natatoria desde la más sofisticada, crawl, mariposa, hasta la más simple, ¿no? Así, tipo perrito, ¿no? Que hacen los niños o lo que fuere, ¿no? Estos procedimientos, claro, los hay de muy sofisticados, de muy simples, pero estos procedimientos formatean nuestra mente. Este es un tema muy clave para los psicólogos. Es decir, la mente que tenían las personas antes de la escritura, cuando las personas, para comunicarse, para enseñar y aprender, utilizaban básicamente el lenguaje oral, era una mente, como diríamos, oral, que tenía que memorizar grandes cantidades de mensajes para decírselos unos a otros, para comunicar la experiencia de unos a otros. Esas personas aprendieron técnicas que tenían que ver con el recuerdo de la información, ¿no? Recitar, cantar, poesía, etcétera, ¿no? Y tenían que almacenar gran cantidad de información para irla transmitiendo de padres a hijos, porque no había escritura. Con la escritura, nuestra mente se formatea otra vez y nos convertimos en letrados, en una mente letrada. La mente letrada es distinta de esa primera mente. La mayoría de los que estamos aquí compartimos esa mente letrada, que tiene mucho que ver con la secuenciación de las ideas, etcétera, ¿no? Un planteamiento, y quizás finalmente me referiré a ello interesante, es que y nuestros alumnos que trabajan con Internet, y nuestros alumnos que han nacido en el 2000 y que para ellos el ordenador, las pantallas en general, que viven en los mundos de pantallas, ¿no? Móviles, ordenadores, ¿tienen una mente parecida a la nuestra? Algunos autores, Minsky, por ejemplo, habla de que los nuevos alumnos que tenemos son nativos tecnológicos, nativos digitales. Ellos han nacido con las tecnologías y eso hace que su mente sea distinta. Mientras que nosotros somos emigrantes tecnológicos. Nosotros vamos a tener una tecnología del libro, de texto, Gutenberg, o una tecnología digital. Algunos con mejor fortuna que otros, nos adaptamos, pero en realidad, y eso ya digo, me refiero al final porque creo que es un tema importante. Yo creo que cada vez más nuestros alumnos van a pensar distinto en parte a nosotros. Su mente va a ser algo distinto a la nuestra. Y eso ya se está produciendo. En realidad, nuestros alumnos memorizan poco porque la memoria es externa. La información está en las pantallas, está en Internet. No tienen por qué guardar mucha información. Ser inteligente hoy día ya no es tener mucho conocimiento en la mente. Es saber conectarte y encontrar la información. Estar en red, en realidad. Por eso ellos ni quedan, ¿no? Dicen, oye, nos vemos por el centro y se van por el móvil y van quedando. No tienen que guardar, por lo tanto, muchos datos porque los datos están, los tienen que buscar. Sin embargo, se da la paradoja de que en la escuela, en la universidad, les obligamos, como decía ahí Ángel Pérez, a memorizar. Algo que ellos de natural no harían. Pero bueno, ¿por qué lo hacen? Hombre, lo hacen porque... La pregunta es ¿cómo no lo van a hacer? Si en realidad les estamos empujando a ello, ¿no? Les damos un periodo de tiempo a la universidad para que antes de los exámenes puedan estudiar. Claro, ¿qué van a hacer? Y encima, haciendo eso, memorizando, aprueban. ¿Por qué no lo van a hacer? En realidad, ¿no? Eso quiere decir que si cambiamos la evaluación, si la evaluación implica de alguna manera que memorizar no sea suficiente, que deban comprender, es probable que cambien. Me estoy adelantando un poco a alguna de las ideas, pero en realidad creo que es interesante ver eso, ¿no? Los procedimientos, por lo tanto, cambian las formas de pensar, las formas de gestionar la información. Algunos procedimientos como hablar o como escribir necesitan de los otros. Un niño que no tuviera congéneres a su alrededor no hablaría, no tendría un lenguaje humano y, desde luego, nunca escribiría. Pero, además, nos dicen algunos autores como Vygotsky algo muy importante. Ese formateo, esos procedimientos, crean nuevas funciones. Incorporan nuevas funciones a ese sujeto. Eso es fundamental. Bien, las habilidades, por lo tanto, se aprenden gracias a los procedimientos y, por lo tanto, a los profesores, que somos mediadores profesionales y que les enseñamos tipos de procedimientos y potenciamos habilidades que, de otra manera, los niños nunca alcanzarían. Nuestro papel, por lo tanto, es clave. Sin embargo, el niño, como decíamos antes, tiene unas funciones previas que le permiten, mediante algunos procedimientos, aprender a nadar. La habilidad no tiene techo, uno puede ser siempre mejor nadador. Pero llega un momento en que, dominando la técnica de natación, y cuanto más la dominas, empiezas a plantearte bueno, ¿y cuándo y por qué nado braza? ¿Y cuándo y por qué hago crawl? ¿Y cuándo y por qué de espalda? ¿Y cuándo tengo que bucear? ¿De qué distintas maneras puedo utilizar las técnicas? Pongamos otro ejemplo. La habilidad de síntesis, de sintetizar. Nosotros intentamos promover que los niños sepan sintetizar información. ¿Cómo? Enseñándoles procedimientos como, no sé, subrayar, hacer esquemas, mapas de conceptos, cuadros sinópticos, procedimientos que les ayudan a desarrollar la habilidad de sintetizar. Pero llega un momento en que es importante que el alumno se dé cuenta de cuándo y por qué utilizar el cuadro sinóptico, el mapa de conceptos, el subrayado. La investigación muestra claramente que los niños, los alumnos, suelen considerar, por ejemplo, que los histogramas, los diagramas de barra, son matemáticas. Y que los mapas de conceptos, si lo han hecho en sociales, pues son sociales. Y son bastante incapaces de transferir eso a otras materias, incluso a su vida cotidiana, si no trabajas específicamente ese aspecto, esa transferencia. En este sentido, por lo tanto, es importante no solo enseñar en la técnica, el subrayado, el esquema, sino cuándo y por qué utilizarlo, en qué circunstancias, en qué condiciones. Eso nosotros llamamos estrategia. La estrategia, por lo tanto, es el sujeto que, de forma más reflexiva y consciente, decide cuándo utilizar un procedimiento u otro. ¿Cuándo tengo que escribir? Si escribo un amigo por móvil, pues lo puedo hacer utilizando esa jerga que ellos hacen servir, esa especie de códigos especiales, con las CAS y las... Pero cuando hablo con el profesor o cuando hablo con otra persona, puedo utilizar un tipo de lenguaje mucho más formalizado. ¿Cuándo y por qué? El hecho de que las personas, los humanos, seamos capaces, digamos, de tomar decisiones conscientes de cuándo y por qué hacemos las cosas, es gracias a una de las funciones propiamente humanas, que es la metacognición, y que ayer también comentó el profesor Ángel Pérez. La metacognición, yo diría que es la función que nos diferencia del resto de seres vivos de la Tierra. Gracias a la metacognición, estamos donde estamos, en la pirámide. Por suerte o por desgracia, mandamos en este mundo gracias a eso, a veces por desgracia, porque nuestras acciones a veces son bastante contraproducentes para la naturaleza. Pero en todo caso, la metacognición es la función que nos permite darnos cuenta, ser conscientes de cómo pensamos las cosas. Por lo tanto, nos permite planificar, mientras estamos haciendo las cosas, nos permite revisar lo que está pasando y ajustarnos. Yo siempre pienso que el buen profesor, la buena profesora, es aquella persona que en el aula es capaz de leer lo que está pasando y tomar decisiones. Hay un estudio que me gusta mucho a mí, de Shabelson, que dice que los profesores, las profesoras, en el aula tomamos sobre cuatro o cinco decisiones por minuto. continuamente estamos diciendo este no se ha enterado, este no está atento, este se aburre, este está enredando, este... continuamente estamos ajustándonos. En realidad, este es el profesor competente, el que en el fondo en la clase es capaz de ajustarse, de leer la sensibilidad de cómo están las cosas y hacer cambios. Esto es gracias a esa metacognición, a esa posibilidad de tomar conciencia de tus propios pensamientos y de cambiar el curso de las acciones, de autorregular. tu comportamiento. ¿Y qué serían las competencias? Para nosotros, las competencias serían un conjunto integrado de estrategias. Es decir, ser competente quiere decir para nosotros que cuando te enfrentas a un problema complejo eres capaz de articular e integrar varias estrategias de forma consciente para responder a eso, a ese problema. Entonces, competente sería, lógicamente, un ador profesional que dice, a ver, hoy tengo que correr al lado de este alemán que el tipo es muy bueno haciendo el sprint final. Por lo tanto, desde el principio tengo que mantener un ritmo fuerte y estar más adelantado porque al final me va a coger. Con lo cual, mi estrategia de carrera va a ser esa. Para hacer eso, para mantener un ritmo fuerte, debo respirar de esa manera, debo hacer este tipo de brazada, debo... Es una persona que lee las condiciones de esa carrera y se ajusta. Este es el competente. Y eso implica un conjunto de estrategias integrada y coordinada para hacerlo. El alumno competente es el alumno que tiene que escribir, no sé, un trabajo y tiene que ir a internet, buscar información adecuada, extraer y sintetizar esa información, pensar en lo que le gusta y no al profesor, pensar en cómo lo presentará, cuánto tiempo tendrá, si dispondrá de recursos o no para hacer la presentación en clase y todo eso implica un conjunto integrado de estrategias para responder a ese contexto. Por consiguiente, ¿qué sería para nosotros una estrategia? Ay, perdón, una competencia. Sería un repertorio de estrategias coordinadas para resolver una demanda específica, demanda que corresponde a algún contexto habitual de la actividad humana. Los humanos vivimos siempre en contextos, siempre estamos en contextos. Es más, a mí me gusta aún más la idea de que en realidad nunca estamos solos porque cuando pensamos, incluso pensamos con las palabras que nos prestaron nuestros padres, nuestros profesores, pensamos con las voces de otros, siempre estamos con alguien. En realidad, también me gusta mucho la idea de que ser autónomo, un estudiante autónomo, no es un estudiante que trabaja solo, es un estudiante que trabaja con la guía mental que en su día un buen profesor, una buena profesora, le proporcionó. cuando el estudiante está trabajando en casa, está pensando, tiene las voces de su profesor en su mente, dice, no, no, esto lo tengo que hacer así, aquí tengo que utilizar este procedimiento, esto es mejor asá. Esas voces guían y orientan su proceso, ese es el estudiante autónomo, el buen estudiante autónomo. Por lo tanto, fijaros que la interacción va más allá de que estés presencialmente dos personas, sino que te sigue, ¿no? Cuando somos mayores nos sorprendemos a veces de que pensamos y hacemos cosas como nuestros padres, a veces un poco aterrorizados, a veces. ¿Por qué? Hombre, porque sus palabras nos acompañan. Pensar quiere decir hablarse a uno mismo. ¿Y cómo nos hablamos? Con el lenguaje que nos prestaron nuestros padres y educadores. Por lo tanto, vamos acompañados. Eso sería el contexto personal, un contexto personal en el que tú hablas contigo mismo, con voces, voces que piensas que son propias, voces que son de otros. Bueno, estamos siempre en contextos. Yo diría que hay cuatro, fundamentalmente. El contexto educativo, el contexto familiar de los vecinos, de los amigos, el contexto profesional y el contexto personal. En cada uno de estos diríamos que hay unas macrocompetencias en general, muy transversales, aunque como decía ayer nuestra payasa, aunque duela, pero son transversales, atraviesan, o deberían atravesar todo el currículum. En el contexto educativo, la competencia fundamental es ser capaz de gestionar el conocimiento del aprendizaje, ser un aprendiz permanente. Esa sería, yo creo, la macrocompetencia. En el familiar vecinal sería saber convivir, relacionarse con los otros, ser un ciudadano responsable y solidario. De eso nos hablará, yo creo, bastante la doctora Char Ortega esta mañana. El contexto profesional tiene que ver con ser capaz de acceder al mundo laboral, ser un profesional eficaz. Y finalmente, el contexto personal tiene que ver con la autoestima, el ajuste personal, ser feliz, en definitiva. Esto siguen las macrocompetencias. Yo no sé si todas ellas deben trabajarse en la escuela. Probablemente, en parte sí y en parte no. Este es un tema de debate, ¿no? Hay unas competencias, pero yo no creo que todas deben ser responsabilidad específica de la escuela, sino que hay otros agentes que deberían tomar responsabilidad en esas competencias. Tampoco está claro, muchas de ellas no deben enseñarse solo de forma en formación inicial, muchas de ellas deberán enseñarse en tipo de formación continua. Pero bueno, eso sería, en grosso modo, las competencias fundamentales, creo, y me parece que no son contradictorias con las que ayer comentaba el profesor Ángel Pérez respecto a Deseco, ¿no? y a las propuestas, digamos, de la Unión Europea. Vamos al tema de la evaluación. ¿Por qué modificar la manera de evaluar? Primero, me he puesto, primero, ¿no? Porque, como os decía, me parece que es lo primero que deberíamos modificar en el sentido de hacer una innovación. En primer lugar, porque lo que tenemos que evaluar, en realidad, cuando hablamos de competencias, son los problemas fundamentales que tendrán que enfrentar nuestros alumnos. En la enseñanza obligatoria, yo creo que lo que estamos formando son futuros ciudadanos. Y la pregunta es, ¿qué problemas fundamentales debe enfrentar un ciudadano? A mí eso me parece fundamental. Es decir, me parece fundamental que primero identifiquemos qué problemas, en base a qué problemas vamos a formar a este estudiante. Los problemas no son tantos, pueden ser bastante finitos. Yo diría, por ejemplo, a mí me parece que un ciudadano en la enseñanza obligatoria debería saber entender un telediario o un periódico. En nuestro país esto no es fácil porque depende del periódico que cojas, pues, como sabemos, la información puede ser muy contradictoria. Pero, aún así, debería al menos entender cada uno de esos periódicos y por qué una misma noticia es tratada de diferentes maneras. En este caso, a mí me parece que ese sería un buen objetivo. Un estudiante, cuando termine, debe entender un telediario, el que sea, la máxima parte de la información de ese telediario. ¿Qué hay que enseñarle de matemáticas? ¿Qué hay que enseñarle de idiomas? ¿Qué hay que enseñarle de sociales, de naturales? Para mí esa es la cuestión. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar si entiende un telediario. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues, utilizando telediarios. ¿Y cómo voy a enseñarle? Cada materia debería enseñar la parte que corresponda para que el alumno sea capaz de hacer eso. Por lo tanto, como veis, yo iría un poco hacia atrás. Primero, identificaría qué problemas tiene un ciudadano y que debe aprender a resolver. Y a partir de eso, ver qué debo enseñarle para que sea capaz de hacer eso. Por lo tanto, bueno, en general, como os decía, por lo tanto, en los discerentes niveles educativos, sobre todo, debo insistir en esos problemas típicos, los más frecuentes, pero también en algunos problemas emergentes. Claro, nosotros ya prevemos que en el futuro nuestros estudiantes deben estar preparados para otros problemas emergentes que están apareciendo. El calentamiento global, la inmigración, la violencia en las aulas, sexismo, bullying, nos hablará también luego la doctora Ortega. Nuevos, buscar en Internet, tema fundamental. Nuestros estudiantes, como decía un amigo mío, más que navegar, muchas veces, naufragan en Internet porque van a buscar al Google y luego se quedan con las dos o tres primeras informaciones que siempre son las más comerciales y a menudo las menos rigurosas. No saben buscar en Internet y hay que enseñarles, hay que darles criterios para saber cuándo seleccionar una información u otra. Estos son problemas emergentes que deberemos enseñar. En la enseñanza profesional igual, en realidad, yo siempre digo, bueno, es que, por ejemplo, en la universidad, un dentista ¿a qué dedica su tiempo profesional? Pues, en un tanto por ciento muy elevado se dedica a arreglar caries y a hacer endodoncias. Estos son problemas prototípicos, típicos. Esos los tiene que saber hacer muy bien. Luego, hay problemas emergentes y exóticos, pero esos son mínimos. Yo que trabajo con psicólogos escolares, bueno, hemos hecho una lista de diez problemas típicos que tienen los psicólogos escolares. Hay diez. Durante el año se dedican a diez, sobre todo. Luego hay otros, muchos más. Pero esos diez, yo como profesor los tengo que garantizar. La idea es, por lo tanto, identificar esos problemas que debe saber todo ciudadano, fundamentales, típicos, los emergentes, y enseñar a partir de eso y evaluar. La segunda idea de por qué, primero, la evaluación es porque la evaluación tiene efectos retroactivos sobre el aprendizaje. Es decir, hay una máxima que dice dime cómo evaluas a tus alumnos y te diré cómo aprenden. Si cambias la evaluación, cambias la forma en que los alumnos aprenden. De nuevo, me refiero al ejemplo que ponía ayer el doctor Pérez. Es decir, claro, ¿por qué empollan antes de los exámenes? Hombre, porque les evaluamos para que empollen. Si cambiamos la evaluación, seguramente cambiarán la forma de aprender. Por lo tanto, es fundamental cambiar la evaluación, pero además es fundamental explicarles a los alumnos cuál es la magnitud de la tragedia. Explicarles a los alumnos, oye, te voy a pedir esto y así. Y eso implica este tipo de esfuerzo y este tipo de estudio y no este otro. Que lo tenga muy claro. Porque lo que quiero es que apruebes, lo cual quiere decir que aprendes. Pero aprender, en mi caso, significará esto. muy claro desde el principio. En tercer lugar, porque la evaluación influye también en la enseñanza. Claro, si tú cambias la evaluación y haces una evaluación formativa, luego hablaremos de un poco una evaluación más auténtica, más compleja, en parte, más abierta, le tienes que enseñar a este alumno a enfrentarse a esa evaluación. Y eso te obliga a cambiar la forma en que enseñas. Lo que no vale, y además es una de las cosas que más molestan a los estudiantes, es que el profesor enseña un nivel de una manera y luego lo evalúe de otra. Por lo tanto, deberemos ajustar la forma en que enseñamos a esa evaluación. Por eso es tan importante cambiar la evaluación, porque luego el profesor tiene que enseñar de otra manera y cambiar la forma para responder a esa forma de evaluar. Finalmente, porque además la evaluación ofrece unos indicadores de mejora, unas señales de cuándo el alumno está aprendiendo en la dirección que esperas, fundamentales, al menos en un doble sentido. En el sentido de que proporciona al profesor feedback de cómo van las cosas, si tú estás evaluando de una forma más continua, más formativa, te das cuenta de si el alumno va en el sentido que esperas. Por ejemplo, si el alumno está aprendiendo en el tesario para entender un telediario. Por lo tanto, puedes introducir cambios. Pero además, le estás dando al alumno indicadores para que él se autoevalúe. Le estás diciendo al alumno, mira, para saber si vas bien, si estás interpretando bien, pues no sé, lo que dice el hombre o la mujer del tiempo en el telediario, tienes que tener en cuenta esto y esto y esto. Para decidirse el fin de semana vas a salir o no a la playa, debes tener en cuenta esto y esto. Y debes contrastar de esta manera. Por lo tanto, ofrece indicadores tanto para mejorar tu enseñanza como para que el alumno interiorice formas de autoevaluación que le permitan autoevaluar y autorregular su aprendizaje. Por eso es tan importante la evaluación. Bueno, ¿y por qué auténtica y cuándo una evaluación es auténtica? Definiríamos una evaluación auténtica como aquella en la que las condiciones de la evaluación guardan un alto grado de fidelidad con las condiciones extraescolares en que esa competencia en que se produce esa competencia? Yo, por ejemplo, formación profesional. Yo estoy formando a jardineros, a jardineras. Entonces, resulta que cuando puedo trabajar en clase y evaluarlo, pues haciendo que me cuide una planta o que cuide de un sembrado en clase, en una situación más o menos artificial. Pero, claro, es que esto no tiene nada que ver con la profesión de jardinero. En realidad, un jardinero cuando trabaja pues lo hace en la interperie, a veces llueve, las herramientas que realmente están sucias y además el peligro tiene que tener normas de seguridad porque hay herramientas que pueden producir daño físico. ¿Cómo le voy a evaluar? Hombre, a ser posible en esas condiciones reales. Porque si le evalúo en clase, eso me va a garantizar que luego sabrá hacer bien su trabajo. Entonces, debo al máximo hacer una evaluación que se parezca mucho a aquello que el alumno luego tendrá que hacer en la vida extraescolar. Si quiero que el alumno entienda telediarios, deberé trabajar con telediarios. Claro, me puedo montar un telediario en clase y hacer ver que uno es una mujer del tiempo, el otro es de deportes, puedo hacer secciones, puedo hacer una simulación. Una simulación está bien, pero es menos auténtica que una situación real, más real. Tanto, se hiciera un continuo, ¿no?, entre situaciones muy poco auténticas y situaciones muy auténticas. La idea es que vayamos a evaluaciones que se acerquen más a esa autenticidad. Bueno, ¿y qué características tiene más concretas? Una evaluación auténtica debe ser realista. Es decir, las condiciones de aplicación y exigencia cognitiva, la dificultad que vas a pedirle al alumno, deben ser similares a las de la vida extraescolar. Ni más ni menos. Tampoco más. Similares. Por lo tanto, debes introducir condiciones en las que realmente se parezca mucho a lo que luego el alumno deberá hacer en su vida como ciudadano, como profesional, como investigador, en doctorado, ¿no? Debe ser relevante lo que enseñas, es decir, útil para el alumno. Sabemos desde hace muchos años y la investigación es tozuda en demostrar que el alumno está motivado cuando le enseñamos cosas que puede utilizar a ser posible de una manera rápida e inmediata. Si le estás enseñando a entender telediario, si él puede estar en casa y discutirle a su padre algún tipo de noticia que aparece en el telediario, eso puede ser motivante porque es útil, es funcional, es utilizable de una manera relativamente rápida. Finalmente, hay un tercer criterio que este es un criterio más elaborado por nuestro equipo porque a nosotros nos parece muy importante y le llamamos proximidad ecológica. La idea sería, hay una frase en castellano que lo define muy bien, lo mejor es enemigo de lo bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Se trata un poco de partir de lo que ya haces en realidad. Es decir, yo creo que luego comentaré algunos métodos, portafolios, evaluación por carpetas o portafolios, pero es que a lo mejor la práctica de mi centro o la práctica de mi aula está muy lejos de esa situación, de esa posibilidad. Sería absurdo que yo intentara hacer ese cambio tan radical. Es necesario empezar por prácticas muy cercanas a las que ya hago y además utilizar los medios ecológicamente que tengo en el centro. Si tengo algo en el centro y ya tengo un recurso, no voy a intentar inventar uno nuevo. Una de las grandes tragedias, por ejemplo, de todo el tema de la informática educativa es que a menudo a muchos centros les llegaron los ordenadores y luego tuvieron que inventar qué hacer con esos ordenadores porque ni tenían un proyecto ni una idea, ni los necesitaban en realidad. Por lo tanto, primero tienes que partir de lo que ya estás haciendo y en realidad hay muchos profesores que trabajan en competencias. Algunos no lo saben, pero lo hacen. Yo sé que algunos de vosotros sois jefes de estudios o sois, estáis en cargos directivos. Seguro que en vuestros centros hay algún profesor que está trabajando con problemas auténticos, con tareas muy motivantes para los alumnos, próximas a la realidad de los alumnos y a lo mejor ni han oído hablar de competencias y cual ni les interesa. Pero en todo caso, ese profesor tiene una práctica muy valvosa para tu centro y lo que tienes que hacer es intentar que se contagien los demás, que explique lo que hace, intentar darle un trasfondo también teórico y que lo explique. Yo creo que siempre encontraremos algún profesor en un centro que hace un tipo de práctica interesante que se puede potenciar. Mi sugerencia es partir siempre de lo que se está haciendo. Me gusta ese término de zona de desarrollo del centro. Sabéis que esto es un término que se aplica a los alumnos, la zona de desarrollo próximo, aquello que puede llegar a hacer el alumno con la ayuda de un buen profesor o profesora. La zona de desarrollo de un centro sería aquello que puede llegar a hacer un centro con la ayuda de un buen equipo directivo, de unos buenos asesores, de unos buenos inspectores, de gente que estire. Pero hay que estirar desde donde está el centro. Introducir innovaciones desde fuera muy artificiales no sirve. Os voy a poner un ejemplo que a mí me parece realmente muy significativo. Se hizo un estudio sobre cuántas tesis doctorales en educación se hacían en centros educativos planteando innovaciones. De las tesis doctorales que se hacen planteando innovaciones, más del 90% demuestran que la innovación que plantearon en ese centro de forma experimental mejoraba la calidad de lo que se hace en el centro. Después de unos años estos estudiosos volvieron a esos centros para ver qué quedaba de esa investigación, qué quedaba de esa innovación y qué quedaba nada. Es decir, esa experiencia que se hizo, esa tesis doctoral, esa investigación que demostró que esa manera de trabajar experimental en ese centro era mejor que otra, luego el centro no la tomó como suya, no la siguió utilizando. ¿Por qué? Mi respuesta sería porque eso no estaba en su zona de desarrollo, porque esos profesores eso no se lo creían, porque esos profesores eso no lo hacían. Entonces, debemos partir de lo que se hace y mejorarlo. De ahí la idea un poco de proximidad. Por lo tanto, ¿cómo evaluar? Hombre, intentando modificar lo que ya estoy haciendo en un sentido más auténtico. Métodos. Vamos, pues, a los métodos. Yo, como decía ayer también la payasa, yo tengo mis ejes, tengo mis ejes, he traído unos ejes, y bueno, los ejes serían estos tres que comentábamos. Los métodos los podríamos distinguir en cuatro grandes cuadrantes. Existirían métodos, existirían unos métodos que cumplirían con las máximas características de la autenticidad, que serían métodos muy relevantes para el alumno, muy realistas y además muy próximos a lo que el centro ya hace. Estaría en el cuadrante uno. Existirían otros métodos que serían menos relevantes, pero muy realistas, perdón, relevantes, realistas, pero bastante alejados de lo que el centro puede hacer. Estarían más en el dos. El cuadrante tres, como veis, implicaría proximidad a lo que es en los centros, pero cierta artificialidad, no mucho realismo. Y el cuadrante cuatro implicaría, claro, serían los métodos menos auténticos, porque serían irrelevantes para el alumno, artificiales y alejados, a ver, alejados de lo que el profesor puede llegar a hacer, de lo que el profesor potencialmente puede llegar a hacer. He traído unos métodos para comentar y voy a poner algunos ejemplos de estos. La verdad es que son todos los que están, pero no están todos los que son. Hay muchos más métodos. Pero he traído métodos que yo conozco que se utilizan en nuestros centros y que creo que pueden ser buenos ejemplos de lo que se puede hacer. Por ejemplo, de entre estos métodos, no sé, el trabajo con dosieres, es decir, el trabajo con materiales que el alumno va construyendo durante una materia, varias materias, que puede ser una narración, un escrito que el alumno va haciendo de cosas que va aprendiendo en las asignaturas. Puede ser un trabajo sobre un tema de actualidad, sobre el que va investigando y va elaborando un trabajo durante todo el periodo escolar. Puede ser lo que nosotros hemos trabajado más que es un dosier que llamamos de apuntes. Esto lo hemos hecho en bachillerato, sobre todo. También yo lo utilizo en la universidad. El dosier de apuntes consiste en lo siguiente. Sería una actividad, podría ser una actividad obligatoria o opcional para los alumnos. Es decir, a los alumnos se les dice bueno, tú vas a ir a varias materias, asignaturas, y lo que vas a hacer es unos apuntes, vas a recoger la información de las clases, vas a anotar esa información y vas a ir haciendo unos apuntes personales. Esos apuntes personales tienen que mejorarse, tienen que ampliarse, ahora veremos, tienen que hacerse y eso puede ser una propuesta obligatoria o optativa. Que lo hagan todos o que lo hagan los que quieran para mejorar su nota. Esto puede hacerse en grupo individualmente. Pueden haber, por ejemplo, un dosier de apuntes de un grupo de estudiantes o puede ser apunte individual de cada estudiante. debe haber un seguimiento de esos apuntes. Es decir, de vez en cuando el profesor pide ese dosier que están construyendo los alumnos y lo mira y les da feedback. Les dice bueno, me gusta mucho lo que estás haciendo, unos criterios que ahora diré, ¿no? Por esto y por esto, en cambio, os faltaría esto. También puede haber formas de coevaluación. Los alumnos se pasan unos apuntes a otros y evalúan el de sus compañeros. Esa evaluación puede no tener que ver con la nota, sino simplemente un compañero le dice a otro, mira, a mí me ha gustado mucho de tu apunte esto y esto, sin embargo, faltaría esto y esto. Claro, eso se puede decir a partir de unos criterios. Los criterios serían estos. Los criterios serían, por ejemplo, nosotros los que utilizamos son estos, ¿no? Primero, la organización. Decimos, el apunte que estás elaborando, sea en grupo o individual, tiene que tener una estructura personal tuya. Por lo tanto, no puede ser un apunte en el que copies literalmente lo que dicen los profesores o el profesor, sino que debes darle un orden y una estructura personal. Puedes montar una especie de narración, puedes montar un PowerPoint, puedes montar un trivia, un tipo de juego con preguntas y respuestas. Cada vez más, algunos alumnos empiezan a montar sus webs, empiezan a montar espacios digitales donde tú puedes, el profesor puede ir a ver lo que está haciendo el grupo de alumnos o el alumno. Puedes utilizar el soporte que quieras, pero tienes que cambiar la estructura. Debes ampliar tus apuntes. Eso quiere decir que debes introducir cosas que has leído o también cosas de otras materias, de otras asignaturas. Fijaros que aquí ya entra el tema de la interdisciplinaridad. En realidad, con un dosier de dos apuntes puedes evaluar varias asignaturas a la vez. Entonces, yo valoro si el alumno, además de lo que va recogiendo en las clases, introduce cosas que ha leído, cosas que ha encontrado en Internet. Reflexión. Además, en tus apuntes está bien que introduzcas dudas, preguntas, experiencias personales, aspectos que muestren que estás entendiendo lo que estás haciendo, que lo estás interiorizando y personalizando. Y, finalmente, otra cosa que evaluamos o que valoramos mucho es que lo diga con sus propias palabras, que la información que vas recogiendo sea con tus propias palabras, que la parafrasees. No sea lo que yo dije, no sea literal, sino que sea lo que tú vas tomando. En bachillerato nos interesó trabajar con los apuntes porque esta, como sabéis, es la técnica reina en la universidad. Los estudiantes, básicamente, toman apuntes en la universidad. Y, en realidad, la técnica de tomar apuntes es una técnica muy importante. También lo profesional. Ahora muchos estáis tomando apuntes, pero también en reuniones de profesionales uno toma apuntes. Entonces, nos parecía que es una técnica interesante para trabajar ya desde la enseñanza no universitaria. Pero ya os digo, pueden ser apuntes, pero podrían ser otro tipo de... podrían ser narraciones, podrían ser un escrito sobre un tema de actualidad, un trabajo. Bueno, tenía algunos ejemplos en la red. Hay algunos ejemplos de cosas que han hecho los alumnos que están colgadas, pero había problemas de conexión y también de tiempo y no voy a enseñároslo, pero bueno, existe esa posibilidad, como os decía. Esto sería, digamos, un tipo de evaluación, de forma de evaluación interesante, estaría bastante auténtica, aunque no de las más auténticas, pero bueno, estaría muy por encima de lo que son las pruebas tradicionales, que a menudo se utilizan. Pruebas que tienen que ver con cálculo, formulación, comentario de textos muy alejados de la experiencia y los intereses de los alumnos, etc. Todo este tipo de pruebas muy algorítmicas, muy de resolver ejercicios, que estarían, como veis, en este cuadrante, que es el cuadrante menos auténtico. Otro tipo de propuesta son los casos de pensamiento. Los casos de pensamiento son un tipo de materiales en los que se evalúa al alumno a partir de que el alumno se proyecta o identifica con unos supuestos casos que resuelven un problema parecido al que él resuelve en clase. Es decir, yo tomo una tarea típica y les muestro a los alumnos, por ejemplo, cuatro casos, cinco casos de cómo supuestos compañeros suyos resuelven ese problema. Y él dice, ah, pues yo lo haría como este o yo lo haría como aquel. Es una forma de proyectarse. A mí me gusta mucho esta manera de trabajar porque, además, te permite trabajar con actitudes, con procesos. Aquí hay un ejemplo, un ejemplo real. que hemos utilizado para trabajar estrategias de comprensión lectora. Esto sería un caso montado por el profesor, en este caso la profesora. Esto es Ciencias Sociales, en la ESO, tercero de ESO, creo que era, tercero, cuarto, tercero, creo. Y, bueno, se presenta una tarea muy típica de las que hacen los alumnos en clase. Y los alumnos lo que tienen que ver es cómo supuestos personajes, casos parecidos a ellos, actúan y ellos se proyectan y dicen, yo haría como el A o como el B, o parte como el A y parte como el B. Este ejemplo os lo explico. Una supuesta profesora dice, quiero que leáis este texto, que es un texto que habla de la fabricación del papel y que penséis en cuáles serían los argumentos de los ecologistas sobre el sistema tradicional de elaboración del papel y cuáles los argumentos de los empresarios del sector papelero. Por lo tanto, les pongo un ejemplo de, como veis, comprensión de un texto y buscar los argumentos en el texto. Entonces, hay cuatro personajes que piensan de formas distintas y resuelven la tarea de formas distintas. Los alumnos están viendo eso y se comparan con esos personajes y valoran cómo ellos lo harían o no lo harían. Bueno, es un ejemplo, pero en todo caso os lo leo. Dice, la primera alumna dice, la profesora siempre dice que leamos una vez y luego volvamos a leer subrayando las ideas importantes. El texto es corto, será fácil. El segundo alumno dice, qué rollo, ahora tener que leer todo esto. ¿Por qué no nos lo explica ella? Sería más fácil. A ver, a mí qué me importa saber cómo se fabrica el papel. La tercera dice, argumentos ecologistas, no entiendo estas palabras. Leeré poco a poco a ver si consigo entenderlas. Y el cuarto piensa, debemos encontrar argumentos a favor y en contra del reciclado del papel. Lo mejor será que lea cada párrafo y trate de identificar los argumentos de cada bando. Los escribiré en dos columnas, ecologistas y empresarios. Bueno, la acción va avanzando. La primera, esto me parece interesante, la primera está leyendo, dice, los chinos inventaron la fabricación del papel, utilizaban corteza de los árboles y cáñamo. Dice, después colocaré las palabras subrayadas en un esquema de aquellos que tanto le gustan a la profe. ¿Qué significa cáñamo? Se lo buscaré en el diccionario. El otro dice, ya me lo he leído todo en tirón, hay una palabra rara, caña no sé qué. También podría poner un texto más fácil, me aprende la palabra por si me pregunta. Entonces, es una cosa curiosa, que es cáñamo, 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 lo repite muchas veces, ya me lo sé, ya está, ya me lo sé. La tercera dice, me estoy liando, he buscado ecologista y no sé qué tiene que ver con los chinos, el papel y los argumentos. Y si pudiera, le preguntaría a la empollona de la Miriam, que está de arriba. Y el otro dice, los chinos inventaron la fabricación del papel, ha ido subrayando, dice, los chinos eran increíbles, también inventaron la pólvora. No sé qué es esto de cáñamo, pero no parece ser un argumento. Después, si tengo tiempo, lo buscaré. Termina en el... Dice, bien, ya he terminado, espero que me pregunte a mí, así le podré enseñar el esquema tan guay que he hecho. El otro dice, ¿qué teníamos que hacer? Ah, sí, yo estoy de acuerdo con los ecologistas, lo escribiré por si me lo pregunta. La otra dice, casi estoy terminando de leer y no encuentro eso de los argumentos, tendría que haberlo preguntado, pero siempre he quedado como la tonta de la clase. Y el otro ha hecho las dos columnas, parece claro, los empresarios solo emplean argumentos económicos sin pensar en el futuro del planeta. El texto es un poco maniqueo, porque hay unos que lo hacen muy bien, otros que lo hacen... y el caso se podría hacer mucho más sofisticado y con más mezclas. Pero en todo caso, eso permite que los alumnos se den cuenta de distintas formas de posicionarse. Aquí, claro, hay una caricatura de cuatro tipos de alumnos. El primero sería el técnico, pero un poco a piñón fijo. La primera es a piñón fijo, porque en realidad no está encontrando los argumentos. La primera no encuentra los argumentos, está buscando las ideas principales del texto. No ha entendido muy bien la demanda. El segundo es el desmotivado. La tercera es una alumna que tiene problemas de conocimientos previos. Y el cuarto es el alumno estratégico, el que pone los procedimientos en función de las condiciones, de los objetivos. Una discusión sobre eso con los alumnos, viendo sus concepciones, sus actitudes. Incluso los alumnos aquí hacen un papel muy interesante de asesores. La idea es, oye, ¿y a Miriam qué le diríais? ¿Y qué le diríais al segundo alumno y al tercero y al cuarto? ¿Qué puede mejorar? ¿Vosotros os pasa eso? ¿Por qué? Ahí se pueden trabajar muchos aspectos, como veis. Bueno, se pueden lógicamente hacer casos de pensamiento sobre problemas de matemáticas, de lo que uno quiera. Vamos a ver. Ahora he hecho una cosa que no debería haber hecho. A ver, es que este ratón va un poquito a su aire. Ahí. Bien. Bueno, otros ejemplos. ¿Cuánto tiempo debo tener? Vale. Otros ejemplos, bueno, están las auto y las coevaluaciones. Por ejemplo, imaginaros sobre lo mismo de antes, ¿no? Los alumnos hago que hagan una tarea y luego les pregunto que me expliquen qué proceso han seguido para hacer esa tarea, cómo la han realizado, qué pensaron primero, qué pensaron segundo, qué problemas tuvieron durante el desarrollo de la tarea. Y también pido a veces a los alumnos que evalúen lo que han hecho sus compañeros a partir de unos indicadores que les doy. Digo, fíjate si en la redacción de tu compañero hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Este tipo de prácticas me parecen muy interesantes porque, entre otras cosas, los alumnos interiorizan los criterios de evaluación que les van a permitir autorregular su propio aprendizaje. Esto, yo además siempre recomiendo que no tener en cuenta, la calificación que pone un compañero a su otro compañero no tenerla en cuenta. Sin embargo, sí que me parece muy interesante evaluar cómo evalúan los alumnos a sus compañeros. Dicho de otra manera más clara, decirle a los alumnos, mira, vas a evaluar un trabajo de tu compañero, si tu trabajo coincide con mi evaluación, más menos uno, te voy a aumentar medio punto la nota. Si tu evaluación coincide con la mía como profesor, no voy a tener en cuenta tu evaluación de tu compañero. Voy a tener en cuenta lo bien o mal que tú evalúas a tu compañero. Con lo cual, estoy trabajando el hecho de que los alumnos aprendan a evaluar e interioricen esos criterios. Bueno, las formas de auto y covaluación me parece que son formas muy interesantes y que tienen interés desde el punto de vista de la autenticidad porque están enseñando a los alumnos a evaluar sus propias producciones. Otro grupo de ejemplos tiene que ver con las simulaciones. Este es otro tema que me parece interesantísimo. Aquí estamos trabajando con formas de evaluación que tienen que ver con emular o simular en clase situaciones de la vida real o de la vida profesional. Bueno, existen ejemplos en educación infantil que casi siempre van más avanzados. Yo creo que los profesores, las profesoras sobre todo, profesoras de educación infantil suelen ser muy innovadoras en muchas cosas. Y bueno, una de las cosas típicas que se hace en educación infantil es trabajar el mercado o los rincones, como se ve, el trabajo por rincones. Entonces, allí se simulan cambios de precios, venta, compra, etcétera, etcétera. Claro, más auténtico es ir al mercado real. Más auténtico es que los niños tengan que comprarse la comida y hacerse un bocata. Esto es más auténtico para evaluarlo. Pero bueno, hay aproximaciones. Eso traducido en secundaria incluso en la universidad se puede hacer perfectamente. Es decir, puedes hacer simulaciones y emulaciones de muchas cosas de la vida profesional o real. Hay ejemplos típicos, por ejemplo, en la universidad de gente de teatro y médicos. Eso sale más mucho en las películas últimamente norteamericanas donde actores simulan enfermedades y los médicos deben diagnosticarlas. Para el actor se le evalúa si hace bien su papel de enfermo. Para el médico se le evalúa si saben diagnosticar bien a ese enfermo. Por lo tanto, hay formas, digamos, de emulación que ya se utilizan en muchos ámbitos. En la escuela lo podemos hacer de muchas maneras. En historia yo puedo hacer que los alumnos teatralicen una situación histórica con lo cual tienen que aprender sobre los personajes, sobre los datos, sobre las... Y pueden hacer una especie de función teatral en la que teatralicen eso. Es una forma de evaluación, de evaluarles. Yo puedo traer a la escuela un autor de libros, etc., y los alumnos preparan una entrevista para ese autor. Y yo evalúo lo bien que está hecha la entrevista para ese autor. Y en función de eso, ellos ponen en juego los conocimientos que han aprendido en la materia. Pero hay incluso técnicas un poco más heavy, un poco más duras, que se llaman... Realmente se las llaman técnicas de incidente, donde ocurre algo que el alumno cree que es real, aunque no lo es. Por ejemplo, llegan a la escuela tres o dos personas de habla inglesa, ingleses, que quieren visitar la escuela, y yo como profesor, profesora de inglés, les pido que les expliquen a estos extranjeros nuestra escuela, que les lleven a visitar el centro. Y yo evalúo el uso que hacen del inglés. Claro, hay una situación muy real. Esos ingleses pueden no ser foráneos, pueden ser gente que habla bien inglés y que son de aquí, no sé. Pero, en todo caso, yo estoy evaluando una situación que el alumno cree que es real y el alumno se expresa en inglés explicando cosas de su centro en situación bastante auténtica. Nosotros, por ejemplo, yo explicaba una de las experiencias que habíamos hecho en mi facultad, una experiencia que hacemos, yo formo a futuros psicólogos escolares. Un psicólogo escolar, una de las cosas que tiene que saber hacer muy bien es entrevistar. Una de las cosas que hicimos es contratar a una actriz que hacía ver que había tenido un problema en clase con un alumno que había tenido una situación de agresión y que ella no pensaba volver al centro hasta que no expulsaran a este alumno, etc. Entonces, montamos una situación en que los alumnos pensaban que entrevistaban realmente a esa profesora que había tenido ese conflicto emocional en clase y que la entrevistaban a ella. Eso, sin que los alumnos lo supieran, lo grabamos en vídeo para luego utilizar este material con su permiso, con el consentimiento posterior de los alumnos que nos lo dieron. En todo caso, lo que hicimos es que distintos alumnos entrevistaban a esta actriz creyendo que era una profesora traumatizada. La profesora, pues a los 15 minutos se ponía a llorar desconsoladamente, por ejemplo. Entonces, era muy interesante porque veías a uno de nuestros alumnos, no sé, la abrazaba, ¿no? Por ejemplo. Otros alumnos se levantaban, se ponían de pie y decían es que yo soy un alumno de prácticas, yo no sé. Otros mantenían una especie de distanciamiento, diríamos, como muy profesional, muy frío y muy así distante, ¿no? En fin, etcétera, ¿no? Le llamamos en vídeo eso, pedimos permiso a los alumnos para utilizar estos vídeos como material y realmente aprendimos mucho a hacer entrevistas porque la idea era, bueno, y cuando una persona que estás entrevistando se pone a llorar o tiene una explosión emocional, ¿qué haces? Y eso solo se puede trabajar en situaciones auténticas porque que yo con mis alumnos de psicología en clase haga ver que yo soy esa profesora traumatizada y ellos hagan ver que me entrevistan, eso sirve de poco si en realidad estamos jugando. Claro, hay determinados tipos de competencias que si no se hacen de una forma bastante auténtica no tienen mucho sentido. ¿Cuál es el problema? Que muchas cosas no se pueden hacer solo en la universidad, se deberán hacer en formación continuada o en otras formas de aprendizaje. Cinco minutos, voy rapidito, uff, a ver, quizás una de las que a mí más me gustan, me iba a saltar lo del portafolios porque yo creo que lo conocéis bastante, ¿no? La evaluación del portafolios. Voy a ir un poco al tema de la autentificación de pruebas que luego si queréis en las preguntas o tal o si no os da tiempo os puedo comentar los portafolios pero creo que es un tema que más conocido. En esta investigación que estamos realizando una de las cosas que hemos hecho es en varios centros de institutos de secundaria es tomar las pruebas que ya utilizan normalmente los profesores e intentar lo que llamamos nosotros autentificarlas, es decir, convertirlas en más auténticas pero partiendo de lo que ya hacen los profesores y las profesores y las profesoras. Básicamente lo que hemos hecho es tomar los criterios de la evaluación de PISA, de las pruebas PISA. Nosotros las pruebas PISA nos gustan mucho, las pruebas. Nos parecen buenos ejemplos de pruebas para evaluar competencias. Lo que hemos hecho es a partir de los criterios de PISA hemos extraído esos criterios y los hemos intentado aplicar a las pruebas de los profesores y las profesoras para que cambien su forma de evaluar. Entonces, ¿qué criterios hemos tenido en cuenta? Pues pongo un poco los criterios. Claro, en general los cambios que deben realizarse en una prueba para autentificarlas serían estos cuatro. Hay que cambiar el problema, la pregunta o la prueba para que se convierta en una situación problema. Hay que cambiar el tipo y la complejidad de las preguntas. Hay que cambiar el tipo de ayudas y la información adicional y hay que cambiar la valoración de las pruebas. Concretamente, en, por ejemplo, cambiar la situación problema. La prueba parte de una situación problemática a partir de la cual se realizan preguntas, por ejemplo, parte de una noticia, de un vídeo, de una experiencia. Un caso muy interesante fue el del profesor de griego que realmente tenía muchas dificultades para convertir en auténtica su materia y su evaluación y él empezó a plantearse la posibilidad de, primero, utilizar expresiones que utilizamos a veces en el lenguaje cotidiano en griego y latín. Expresiones que tienen que ver con latinajos que decimos, máximas. Pero también tomó parte de la película Troya y subtituló parte de la película en griego. Bueno, intentó introducir elementos que tengan que ver con la experiencia del alumno, con los conocimientos del alumno. Esto lo pongo como caso extremo, como la situación que nos planteó más dificultades. Bueno, ya os digo, pueden ser noticias, pueden ser casos de la vida real, vídeos, experiencias. Dicha situación se relaciona con temas relevantes de esa área. En PISA, en cada una de las áreas se habla de cuáles son los temas más relevantes. Por ejemplo, en ciencias. En ciencias se consideran más relevantes tipos de pruebas que tengan que ver con describir y explicar y predecir fenómenos, entender lo que significa la investigación o interpretar pruebas, registros y medidas. Estoy hablando de cuarto de la ESO. Hemos hecho la experiencia en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato. Son profesores de cuarto y primero que están modificando sus pruebas. En ese sentido. Otra cuestión a tener en cuenta. La resolución del problema que has incluido en la prueba incluye condiciones que guardan fidelidad con las condiciones en que habitualmente se resuelve el problema. Eso lo hemos dicho antes. Fidelidad de la prueba. La situación que planteas como problema se relaciona con problemas que el alumno podría encontrarse en la vida cotidiana. Segundo tipo de cambios. Cambios en las preguntas. Estas preguntas se formulan mediante una variedad de modalidades de respuesta. Muy importante que en las preguntas haya elección múltiple, respuestas cerradas, abiertas, o sea, distintos tipos de preguntas. Las preguntas incluyen diferentes formas de representar la información. Gráficos, símbolos, mapas, tablas. Estas preguntas suponen diferentes niveles de complejidad cognitiva muy importantes. Es decir, las preguntas piden al alumno distintos esfuerzos mentales. Ahí nosotros utilizamos la taxonomía famosísima de Bloom, que no por mejor, sino porque es la más conocida, ya no sirve, desde preguntas que implican reproducir hasta preguntas que implican comprender, analizar, sintetizar, resolver o reflexionar. Cambios en las ayudas. ¿Se prevé la posibilidad de que el alumno reciba algún tipo de ayuda? Estamos hablando de pruebas que se parecen a lo que pasa en la vida real. Por tanto, ¿por qué no los alumnos pueden utilizar para su prueba internet, preguntar a un compañero, utilizar un recurso? En la vida real, para resolver los problemas, tenemos recursos. Yo como profesor lo que quiero ver es qué recursos escogen y cómo los utilizan. Por tanto, la idea es introducir en las pruebas el comprobar eso, controlar hasta qué punto hacen un uso adecuado de los recursos que tienen a su alcance. ¿Se admite la posibilidad de realizar las pruebas sin limitaciones? Esta es otra posibilidad. Es decir, ¿el alumno puede hacer las pruebas en parte en casa, con sus apuntes, en un tiempo flexible? ¿Por qué no? Estamos reproduciendo situaciones que se parecen a la vida real y en muchas situaciones disponemos de unas condiciones distintas. Y esto me parece muy interesante. Se contempla la posibilidad de que el alumno se enfrenta a sucesos inesperados. Ayer hablaba también Ángel Pérez de que hay que ayudar a los alumnos a enfrentarse con la incertidumbre. Esto se puede hacer en una prueba. A mí me parece muy interesante que en una prueba los alumnos que están haciendo la prueba y les dicen hoy me he olvidado de un dato, me he olvidado de un dato, de una información que es esta y esta información modifica muchas cosas. Vamos a ver si el alumno es capaz de introducir esa nueva información en el proceso. Si es capaz de regular, de ajustarse al cambio. O por ejemplo, oye, os voy a dar la opción de que hagáis una pregunta, que me hagáis a mí una pregunta. Escoger una buena pregunta. Yo os la voy a contestar. Voy a evaluar si el alumno en ese proceso que está haciendo de evaluación es capaz de hacer buenas preguntas y voy a ver con mi respuesta qué hace el alumno. Esta, de hecho, es una propuesta de los propios profesores. Me dijeron, oye, ¿y si el alumno pudiera hacer una pregunta solo al profesor? Y nosotros la podríamos recoger para ver qué hace con la respuesta y si la pregunta es buena. Saber preguntar es una competencia muy importante. Finalmente, cambios en la valoración de la prueba. Se hacen públicos desde el principio los criterios de corrección. Os decía al principio que a mí me parece fundamental que el alumno sepa cómo se le va a evaluar. Yo creo que incluso hay que darle ejemplos. Decirle, mira, el año pasado hice esta prueba y a este le puse esta nota. ¿Por qué? Por esto y por esto. En cambio, a este y esta otra. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que aprueben todos porque aprenderán. Y quiero que sepan muy bien cómo les voy a evaluar, qué criterios voy a utilizar. Se evalúa también el proceso de resolución y los procedimientos y estrategias. Se evalúa también cómo lo hacen. Es fundamental decirle a los alumnos, mira, en este problema que tiene que ver con matemáticas, no siempre tengo que evaluar a un alumno individualmente. A veces me interesaría evaluar a un equipo que trabaja junto en un proyecto, en un tema. A veces me interesaría evaluar a una pareja que trabaja en un tema. Dejadme que haga una reflexión aquí. Me parece especialmente interesante esas posibilidades en que haces grupos de trabajo que deben resolver una tarea, un problema, pero en cada grupo pones algún alumno con rendimiento bajo. La propuesta de los grupos sería este compañero vuestro que ya sabéis todos que va así y así y que tiene unas calificaciones bajas, si ese compañero vuestro cada vez que aumente dos puntos o un punto su nota, todos aumentaréis medio punto vuestra nota. La idea es si ayudáis a vuestro compañero que tiene más dificultades y hacéis que mejore, todos mejoraréis mucho. Yo pienso que esta es una idea interesante para atender la diversidad. La posibilidad de que los compañeros que trabajan en equipo se encarguen también de que el compañero con más dificultades pueda mejorar ese aprendizaje. Se plantea la devolución de los resultados como una actividad más. Cuando se devuelven los resultados de la prueba, esto se convierte en una situación nuevamente de enseñanza-aprendizaje. Vas a intentar que el alumno reflexione sobre qué ha fallado, por qué ha fallado, qué voy a hacer para no fallar. Voy a soltarme esto para acabar una frase que a mí me gusta mucho y que alguna vez he repetido y os pido disculpas si habéis oído, pero que me parece que es bastante significativa de lo que está pasándonos. A menudo en las escuelas se enseñan contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI, que es algo que también ayer más o menos decía Ángel Pérez. Es decir, estamos en una encrucijada importante. Os decía antes, es que los alumnos que vamos teniendo en clase son distintos, tienen una mente algo distinta y si no cambiamos nos cambiarán. En la universidad lo estamos viendo. En la universidad los que vienen a clase, que son pocos, cada vez menos, los que vienen a clase en realidad como diríamos, vegetan a menudo. En realidad yo he tenido compañeros que me dicen es que vienen a clase y quieren trabajar en grupos. Es que vienen a clase y se ponen a preguntarte. Es que vienen a clase y quieren que les des instrucciones para que hagan ellos sus trabajos en casa por internet. Es que están cambiando las cosas. Es que realmente debemos pensar de otra manera en cómo evaluamos y enseñamos. Yo creo que la propuesta esta de la autenticidad es una propuesta que puede tener interés. si incorporamos en nuestra docencia, en nuestras materias problemas reales, auténticos, problemas sociales que ahora o en un futuro próximo van a tener los alumnos, creo que conseguiremos eso. Que por una parte nuestros alumnos enseñarles competencias para enfrentarse, para sobrevivir en el siglo XXI. Pero de paso también seguramente si trabajamos con temas de actualidad acuciante podemos hacer que también nuestro planeta sobreviva, no solo ellos. en este sentido por lo tanto creo que es interesante plantearse esa reconstrucción de nuestras actividades desde una perspectiva más auténtica. Yo creo que en general ellos tienen razón. Nos quejamos mucho de que no leen, de que no tal, de que no saben, de que no... Pero es que ellos tienen que enfrentarse a su mundo que no es un mundo... Seguramente es un mundo distinto, es un mundo digital. Nosotros funcionábamos bien con nuestros libros, con nuestra tecnología, Gutenberg, pero ellos tienen que enfrentarse a un mundo distinto con otros tipos de desafíos y a menudo tienen razón. Lo que están aprendiendo les va a servir para vivir en su mundo. Quizás no serviría para nuestro mundo, pero es que quizás nosotros no sobreviviríamos en su mundo. Bueno, esa sería una última reflexión que quería hacer. Os agradezco mucho la atención. de la atención. ¿Qué es lo que se puede hacer?